El municipio de Ujijar tiene el honor y el placer de invitarles a la XX edición de Expo Alpujarra. Feria de Turismo, Artesanía y Productos Tradicionales de la Alpujarra. Que se celebrará del 6 al 10 de diciembre en Ujijar. ¡Os celebramos! ¡La Alpujarra tiene vida! Ven a Expo Alpujarra en Ujijar. Feria de Turismo, Artesanía y Productos Tradicionales. Un gran escaparate de empresas alpujarreñas especializadas en la elaboración de productos tradicionales. Vinos y quesos, embutidos y jamones, aceite y dulces artesanales de la Alpujarra y fabricación de artesanía. Esparto, bisutería, cerámica y cuero. Una oportunidad única para conocer y disfrutar la Alpujarra y Ujijar, Cherín, Forairatar, las canteras y los montoros. Su patrimonio lleno de historia, museos, rutas guiadas interpretadas gratuitas, sus plazas, sus fuentes, ermitas e iglesia parroquial, donde se venera a la Santísima Virgen del Martirio, patrona de la Alpujarra. Su gastronomía de genuino sabor, la autenticidad de sus gentes y la alegría de sus fiestas. Expo Alpujarra, del 6 al 10 de diciembre en Ujijar. Organiza el Ayuntamiento de Ujijar. Con la colaboración del Patronato Provincial de Turismo y Diputación de Granada.